A Rodrigo Noya, que comenzó de tan niño, a los cinco años, nació en Chascomús, TV, cine, teatro, todo, pasó por todas las artes, saltó a la fama en Agranda Adictos, ahí está Rodrigo Noya, buscando el volumen, trabajó como actor. Hola, ¿estás en un auto? Estoy en un auto porque estoy acá en La Rural, no sé si se ve un poquito, porque estamos montando un infantil en La Rural, entonces estoy trabajando acá, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué estás montando en La Rural? Qué genial es este Zoom, adentro del auto. No, no, es una cosa loca. Es un espectáculo, ¿no? Claro, estamos montando un espectáculo, un infantil, que va a estar en Autoteatro acá en La Rural a partir del 17 de octubre, se llama La Brújula de los Sueños, con Floppy Tesouro, y entonces es espectacular. Y los tengo a todos los chicos ensayando ahí, a ver si les puedo mostrar un poquito. Pero eso va a ser en el lugar que se hace el autocine. Sí, exactamente, exactamente. Es donde se hace el autocine, ayer estrenaron el espectáculo de mañana, de Cecilia Milone con Nito Artaza, porque ellos tienen la concesión para hacer el teatro ahí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y entonces nosotros nos sumamos a las 18 horas, los fines de semana, con este infantil. Así que, nada. Lo decime, Rodrigo, y lo de Nazarena, hermanes, ¿cuándo es? Lo de Nazarena es el 23 y el 24 de octubre, las chicas estrenan el 23, Barbie Pucheta y Paula Morales, y nosotros con Santiago Camaño estrenamos el 24. Lo genial de la obra es que son dos elencos. Es una cosa bastante fenomenal, porque se llama, hermanes tiene dos elencos y hay una versión masculina y una versión femenina. Exactamente. Es, como vos lo decís, es el mismo guión, el mismo texto, pero, digamos, contado de diferente manera, porque la misma historia, que es la de dos hermanos, que se les va a su papá, digamos, y a través de esa hija de su papá ellos empiezan a reencontrarse, porque hacía mucho que no se veían, y, bueno, esta propuesta teatral tiene eso, que tiene las dos miradas, cómo lo viven estas dos hermanas y cómo lo viven estos dos hermanos. A las chicas las dirige Fabián Vena y a nosotros Valeria Ambrosio. Así que hay también una mirada de dirección distinta, que es increíble. Claro, claro, y qué interesante esto, ¿no? Las dos opciones, pero el texto es igual. ¿Me escuchás? ¿El texto es igual o no me escuchás? Ahora sí, ahora sí, perdón, se había cortado. No te preocupes, el texto es igual. El texto es exactamente el mismo, el texto es el mismo, cambian algunas acciones, cambian cosas, cada uno hizo otra puesta en escena, es una casa antigua, donde uno de los hermanos, no voy a contar en el caso de las chicas, una de las hermanas, vive ahí y la otra llega al encuentro después de el velorio de sus padres. Ah. Digamos, el conflicto pasa por una hija que se ocupó de todo y otra que se hizo un poco menos cargo, en el caso de las chicas. Y en el nuestro, bueno, lo mismo. Ah, la inversa, exactamente. Un hijo que se quedó. Entonces, es muy común porque están los reclamos familiares, estas cosas de quién se ocupa de qué y quién no. Un clásico pase de facturas. Exactamente. ¿El guión de quién es? Ay, el guión es de... Bueno, la producción es de Nazarena, la chica de la guionista, mira, sé que es increíble, además el texto es brillante y ella trabaja mucho para televisión y soy muy malo con los nombres, entonces tengo muy poca memoria, pido perdón, pero el texto es muy bonito. Igualmente, en el Instagram de la obra, que se llama hermanes la obra, están todos los datos de quién escribió la obra, quién la produce, quiénes actuamos y todo. Ahí está el nombre. ¿Por dónde se pueden comprar los tickets? Los tickets se pueden comprar por tiquetech.com, que es la tiquetera que nosotros tenemos, y tienen un combo, pueden comprar las dos funciones por 500 para ver las dos propuestas, digamos, o pueden solo comprar una a las chicas o a nosotros por 300 pesos. Y está buenísimo porque, nada, lo ves por ahí por 300 pesos, lo ven 4 o 5 personas en una casa. Rodrigo, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo? Mi hijo tiene, ahora cumplió 3 años. 3 años, claro. Yo me acuerdo que cuando viniste al programa que estaba recién nacido. Ay, sí. Y, o sea, que esta obra que vas a hacer ahora la va a poder ver, la que vas a hacer en la rural. Sí, sí, yo creo que sí, porque aparte acá tienen todos los protocolos. Vos entras con tu auto, nunca te bajás del auto, salvo que quieras ir al baño y te acompañan, te sanitizan antes de entrar al baño y volvés al auto también sanitizado. Pero la gente que no quiere bajarse del auto no baja, porque vos la podés escuchar la obra desde un dial de radio, como si fuera el autocine, pero digo, a la gente que nunca lo vivió o a los jóvenes por ahí, les explico, es así, te dan un número de radio y vos lo pones y lo escuchás desde el auto sin bajar las ventanillas. Lo escuchás perfecto, yo fui al autocine y es impecable, impecable. No, aparte funciona, o sea, ayer estuve en el estreno de los chicos y funciona increíble, y digamos la organización para que entren los autos y salgan es también espectacular. Sí, hay colas, es maravilloso. Sí, eso es inevitable por los protocolos. La cola es inevitable. Todo el reportaje está funcionando muy bien. Es decir, me arroba una cosa que me intriga. ¿Con cuánto de las experiencias paranormales con tu abuelo? ¿Es verdad o es una fantasía? No, no, yo tenía, yo me crié en Chascomude muy chiquito, y a mi abuelo materno no lo conocí, porque falleció cuando yo tenía dos años. Y nada, tengo una historia que es muy particular, que mi mamá, para mi mamá su papá era muy importante, y tenía una conexión muy linda, y ella siempre nos contaba que ella el último día que estuvo mi abuelo, ella tuvo como una mini discusión, ¿viste? Esas cosas que te quedan en la cabeza, ella fue como siempre una discusión de padre e hija, y esa vez fue la última vez que lo vio el papá. Entonces, cuando una vez yo estaba dormido, de muy chiquito tenía mucha fiebre, y le dije a mi mamá, ¿quién es el nene ese que está sentado ahí arriba? ¿Viste? Y mi mamá se ha vuelto y dice, no, no vio nada, y dice que yo me dormí. Y que cuando me desperté no tenía más fiebre, y dice que uno, unas pocas horas después fui, y le dije, mamá, me dijo el abuelo que él no está enojado, que te quedes tranquila. Y entonces mi mamá se quedó como dura, porque dice, es algo que yo con tres años no sabía. Entonces era como muy impactante que yo le haya dicho eso. Bueno, te voy a decir... Yo no lo recuerdo igual, sé la historia. Claro, pero la verdad que a mucha gente que se le han muerto seres muy queridos, muy presentes en la vida, te dicen que estés atenta porque hay señales. Total, y los nenes más todavía. Los nenes chiquitos miran y perciben presencias y todo. Bueno, mi hijo jugaba con un amigo imaginario que él le decía al viejo, y él le decía al viejo y al viejo, y lo que te recomiendan es no anularles esa cosa, porque ellos tienen como un poder de conexión también con sus padres mismos, conmigo. Él buscaba conectarse también de esa manera, es muy lindo, montan amigos imaginarios y a veces hasta ven cosas, ven presencias, energías. ¿Sentís que lo mejor era tu abuelo? ¿Sentís que lo mejor? Quizá mi abuelo, quizá mi abuelo que está ahí con nosotros acompañándonos. Claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué no vas a pensar eso? Bueno, tal. Sabés que hablando de los amigos imaginarios, yo creo que las generaciones nuevas no juegan tanto con amigos imaginarios, porque cuando tienen el momento de ocio, no tienen nada que hacer, que uno podría decir, bueno, y buscar ahí el amigo imaginario para jugar, enseguida tienen la tablet o tienen el teléfono. Como que no hay el lugar que antes teníamos nosotros para crearnos un mundo. Para la imaginación. Para la imaginación, porque nos aburríamos, entonces imaginábamos situaciones. Yo jugaba a la maestra, hablaba con alumnos, me generaba toda una situación. Sí. Y hoy día, creo que los chicos directamente, cuando no saben qué hacer, recurren a la tecnología. Sí, totalmente. Y se les acabó la parte creativa. A mí me pasa con mi hijo, que yo se lo intento cortar, pero creo que también viene con una generación, ¿eh? Sí, sí. Yo me acuerdo de jugar con mi hermana, y era, jugábamos a la oficina, jugábamos a la cocinita, jugábamos a, qué sé yo, a la maestra, con el pijarrón. Pijarrón. Al almacén jugábamos. Al almacén, le cobrábamos la comida a mis papás y todo. Era muy divertido. Y ahora mi hijo como que viene con esta generación, como que no lo hace todo el tiempo, porque también creo que nosotros intentamos cortárselo con la madre, pero tienen una tendencia. ¿Por qué se lo intentas cortar? Porque yo creo que... Y la tecnología está diciendo que se les corta. La tecnología se las corto porque... Ah, claro, muy bien. La limitás, la limitás. Claro, porque siento que se aísla, y él es un chico re sociable, y no quiero que pierda eso. Y los aísla mucho, ¿viste? Los aísla mucho. Él tiene cosas que son hermosas, te escucha y comprende, y para ser un nene presta mucha atención. Y siento que por ahí, mirando una tablet, o mirando el celular, como que le hablás y se mueva. Obvio, por supuesto. Hay que sacarlos de ese lugar. Que le cortabas el amigo imaginario. Te quería decir que... No, no, claro, claro, sí, sí, sí. Claro, mi nieto Ali tiene ocho años, y yo les digo cómo está Azúcar, Azúcar va a venir, es su perro imaginario. Tiene muchos amigos imaginarios. Y te voy a agregar que mi hija Juana en su casa no tiene play, no tiene televisión, solamente una pantalla de cine, que cada tanto les dice, hoy vemos una película. Es que eso me hacía mi mamá. Mi mamá me hacía eso. Me decía, había un canal cuando yo era chiquito de dibujos animados, y ella lo que hacía era, cuando yo me despertaba, uno o dos días a la semana lo habilitaba, para que yo mire. Y los demás días, viste que vos podés bloquear canales, ella lo bloqueaba y decía, hoy no vino el canal. Y yo armaba y jugaba otras cosas. Creo que es ingeniárselas para que... También es generar contenido todo el tiempo. Digo, yo a Bautista, para que no quiera recurrir a eso, le juego con todo, viste. Es como, más en esta época de pandemia, que uno tiene que estar... Los niños pierden la atención muy rápido, y uno tiene que estar creando juegos y cosas para hacer cada media hora. Es así. Lo que digo vos, si ahora existiera Agrandaditos, ¿lo llevarías a Bautista? Mirá, es una pregunta que me han hecho bastante, y la verdad es que no lo sé, porque a mí lo que me pasaba con Agrandaditos era que fue mágico, porque se dio todo de una manera en la que nosotros no nos vimos expuestos ni presionados a hacerlo. Y creo que es un gran error que sucede con los niños chiquitos en la televisión y en el cine. Yo lo he visto y lo he vivido con colegas y con niños que los sentía ya presionados y que después llegaron a una determinada edad y están frustrados o ya no les gusta o se cansaron. Pasa con los deportes también. Creo que tendría que notar que a él le gusta mucho y que lo disfruta. No sé si lo mandaría, la verdad, de una. Creo que dejaría que fluya. Yo fui con mi hermana, sí. Pero no hubo hijos, y eran divinos. Pasa que nosotros nos fuimos criados entre grandes y teníamos una cosa que que nada, no nos encantaba. Eran agrandaditos. Sí, claro. Totalmente, totalmente. Nunca mejor la palabra. ¿Cuándo estrenan ahí en la rural? Estrenamos el 17 de octubre, el día del cumpleaños de mi papá. Así que también le mando eso. El 17 de octubre, y bueno, el elenco, ¿y a qué horario? Vamos a estar sábados y domingos a las 18 horas con Floppy Tesouro. El elenco de bailarines increíble, nos dirige Diego Rinaldi. Bueno, la producción general es de Cecilia Milone y de Nito Artaza que están montando mil shows. También hay un espectáculo de tango que arranca el 18. Hay mil shows para entrar ahí en la página de La Rural y mirar porque va a haber de todo para que la gente vaya con los autos. Fantástico, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muchos besos. Gracias. Gracias a ustedes, chicas, por el espacio también. Un beso grande. El primero que hacemos adentro de un auto.